Porque eso significa que no hemos encontrado en Ranked's Pero bueno, eso no significa que sean malos ni nada, ¿eh? Bueno, empiezan haciendo un Spanish Han fallado, han fallado Bien volado Aguanto posición de portería Muy buena ¿Se da a comer? Yo confío en que se da a comer No he saltado, protejo portería Puedes ir tú ¿Sirve? ¿Te hago fake? ¿Te la gano? No se me ha tirado Muy bien, lo espero Muy bien No me he tirado, ¿eh? Está bien, está bien, está bien No me he bien aguantado Abo 50 Me tiro, a lo loco Me he calentado Si, si, si Que si marcamos los primeros haces un gol a la moral Está de puta madre Voy para allá como un loco ya Si, si, si Busco demo, no he podido Voy para allá Ya le mato ¡Hostias! Vale, no voy Voy a rebote, tú Llegas, llegas, se da ganas Esa es Tío Ahí va Vale, el cel no tiene turbo y yo estoy Voy a ir yo, ¿eh? La dejo la zona Voy doble No creo, ¿no? Joder, le he dado, pero ni se ha movido el balón, tú Estoy volando, niño De... Malveado Faking Muy bien Un momentito Parando tiempo, me gusta Para nada me da algo mío Buena estrategia A mí, a mí, a mí me gusta eso Claro, mira, mira Tiro libre No creo, ¿no? Ahí está ¡Ay! Me lo ha parado, que madre chutao Hago fake Hago fake Hago 50 Hago fake Hago fake, fake, fake Hago 50 Hago 50 A ver, robo el boost Bien robo al turbo, me estaba bompeando uno para que no llegue Muy buena Ese no tiene turbo Voy a molestar Eso es Ya tengo yo turbo Vale, tienes tiempo Voy a buscar demo Llega el, creo No he podido Muy buena ¿Se la come? A ver si se la come Se la come, se la come Se la come Se la bloquea bien, tío Vale, vale Y me roba el boost, ¿no? Ha hecho todo bien ese tío Se roba el turbo, entonces, espérame Tío, estoy atrás, estoy atrás Me voy a tirar Muy bien tirado Tengo portería y turbo máximo Tienes 1v1 No va, gol ¿La puedo meter ahora? Oh, se me ha tirado el otro Ah, tengo 20 Esa es, bien cortao Ah, no he podido mas ¿Lo puedes navegar? Vale, voy yo bien, no hace nada No hace nada Voy yo ¿Sirve? No, me voy a la izquierda del todo Yo estoy enfrente Cuidado, eh Esa es Another one No me ha saltao Cuidado que te quiere, te quiere el culito Uy Buena stake Estoy yendo atrás Estoy atrás, estoy atrás ¿A ver eso? ¿La come? Me va a dar otra, ¿verdad? Y me la pasa Se lian, eso es Ah, hold double, hold double Ah, ahí está Uy, espera que te llega Ah, que ha llegado tú Ostia Está muy bien este de atrás Ah, gol, no me jodas Ah, pegó fuerte Si, si Ahí va, bueno No, 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 está bien, está bien A nivel de velocidad y demás Los de la semifinal Me he preocupado mas que estos chicos, eh Estos están un poco mas seguros Pero no... No estar haciendo locura, ¿sabes? Se me ha dejado el mando Ostias No pasa nada, no pasa nada Eres muy bueno este Y aguanto lo que pueda Esto es el handicap Como ganemos el torneo Y... Que sea... Vale, ya estoy vivo, eh Eche tiempo Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Mi héroe ¿Para otra vez? Con fake Uh! Uy, va fuera No me lo creo Págame, tío Menos mal, menos mal Me encanta el handicap De que de manera random El mando se apaga Mientras que no sea un momento clave Estamos bien Muy buena Estoy portería a tu ropa Yo tengo 20 Puedo entrarle tú Yo cojo pads Vale, voy para allá, eh Va fuera Ok, bien lanzado Oye, otra si se la come o no No se la come No me puedo lanzar La dejo... Vale, está detrás, está bien Está bien, está bien Uh! Muy buena Se la va a pasar La tira la vuelta Vale, me intento cruzar ¿Hola? Voy a hacer fake, eh Porque no tengo boost Si, si, si Hago fake, hago fake Hago fake, hago fake Si, 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 si Casi ¿Otra? ¿Otra? Está bompeado Ah, está bien Tengo turbo y portería ¿Ya? Estoy volando La pongo fuerte alta Me tiro Si Si Vamos Uh! No tenía mucho boost Yo tenía 40, eh Un mágico Un jugador Azos De Para dentro Madriño No, no, no Me ha salido aquí Cuidadito Uh! Tarea feo, ¿no? No, no, tranquilo Tengo 12 Tengo el poder Pero él no lo sabe Creo que él no lo sabe Yo estoy detrás No sabe que estoy más seco No voy para atrás Ya tengo boost ¿Otra? No me he podido No, ahí llegas tú A ver, robot boost A ver si me cargo a este No puedo Bien, como hace tiempo Y sigues teniendo tiempo, eh Porque no me puedo tirar No me puedo tirar No me puedo tirar al Hostias, auxilio Tranquilo, eres muy bueno No soy tan bueno Eres muy bueno Se me ha caído ahí Para hacerme de todo Vamos Yo es que creía que ahí Podía darle otra A ver, se la ha puesto en bandeja Estamos bien Te sigo No, te sigo no Te tiras Eso Dios mío Me está matando el pesado Hostia, déjame en paz Estaba bompeando Entra yo Tengo turbo, estoy en vapor Menos mal, Jesucristo Me ha metido una hostia al pavo Ya lo he visto, eh Ese tío te odia Ay Dios Estamos bien Iba afuera Me la he marcado adentro Ay, que pena ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Dicen que los mejores jugadores Sienten algo llamado El picorcito Pues no, no A mí me ha pegado un mosquito No un picorcito Eh, voy Bueno, voy a probar Voy a probar Voy a ir yo, eh No hay nadie ¿Me sirve? Se lo ha comido Esa es El gol, el gol ¡Vale! Bien Así haciendo todo el partido Nada, estamos haciendo todo para el content ¿Sabes? Hombre Tres partidos mejor que dos Eso se lo sabe todo el mundo Eso está claro Voy a sacar No llego, me va a llegar él No pasa nada, estoy yo aquí Mátale No puedo, no puedo No tengo absolutamente nada Llego, llego ¿Esa es? ¿Esa es doble? ¡Esa! ¡Locos! Pero bueno Ha sido con reset, ¿no? Están pasando cositas, eh Toma reset, chaval ¡Locos! ¡Locos! ¡Esa es! ¡Locos! El content, el content Me gusta Voy a hacer tiempo ¿Vale? ¿Estoy medio? Sí ¡Ay, qué mal he dado! Creo que llegas ¿Lo mato? Realmente digo que tengo las manos congeladas Tengo las manos congeladas, tío Estoy detrás de mí Aguanto ¡Muy bien! ¡Oh, qué tanqueta Stake! Tanki Modo Tanki ¿A ti? ¡Oh! ¿Está bien? Voy a nalguear a... ¿Le he nalgueado? ¡Estoy fuerte! ¡Estoy muy fuerte! ¡Estoy muy fuerte! Escucha Stake ¿Desde cuándo pesa 150 kilos? ¡Madre! Mira, 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 mira ¡Prum! ¡Eh! ¡Oh, sus cojones ha entrado, eh! ¡Oh, mis cojones! ¡Oh, mis cojones! ¡Que esto le entra tú! ¡Estoy detrás! ¡Estoy detrás! ¡No! ¡No, Turbo! ¡Se la come! ¡Oh, qué mal he dado! Voy para atrás ¡Corran! ¡Corran los Lakers! ¡Yo puse el mío! ¡Estado bien! ¿Yash? Sí, pero te voy a controlar en línea ¿Me sirve? Ahora ya tengo Turbo, estoy en Backboard Voy a esto Te he dado un besito, pues estoy atrás, no te preocupes Está bien, los besitos están bien Tengo Turbo máximo, estoy en Backboard ¡Ah, pues ya mío! ¿Estaba, no? Muy bien ¡Estado cero, eh! No he ido, estoy esperando Ha muerto Cuando aparezca nada Aguanta, estamos bien A ver si tengo 30 Esa es No, no, me sirve, me sirve Aguantar Si te tiras yo da ganas Oye, ese rebote feo, eh Estoy atrás con Turbo, estamos bien Mira, mira como me voy ¡Tírate tú! Voy volando ¿Qué quiere? Que no pare tirarme yo, ¿no? ¿Dónde? Muy buena Ah... Me han dejado el bus de medio y no lo he visto Lo pillo ahora ¿Ya te la has tuyo? Lo tengo ya ¿Para ti? Sí Sí ¿Un otro? Sí Y otro ¿Y otro? Es que no hay nadie Por eso te lo decía No, no hay nadie Pero bueno Creía que eran mejores De lo que han sido No voy a tirarme, me va a ganar Está bien, está bien Es solo para asustar A lo mejor bus, la verdad Estoy detrás ya Contigo Yo mismo Muy bien Muy bien Te voy a matar Lucas ¿Por qué no tengo bus? Si no me metías Uff Ay me... No me ha metido Uy, uy, uy No tengo bus He estado bien, yo tengo Turbo Voy, yo voy Me está robando hasta dos pads ¡Uy! ¡Qué bueno eres! Voy a hacer fail Mira como bailo Ahí estoy atrás Muy bien tirado Vale, fácil para ti Corran, corran Llegas Esa es Tenía tiempo Sí, sí, no Totalmente necesaria No te preocupes He quitado ese Turbo No, 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 no Voy a por el del otro Filla eso, ¿vale? Hostia, ha fallado el boost No da igual, tengo 40 Le he quitado el Turbo Y he matado al otro Me he llevado el boost también A ver, calma Pará, pará, pará Pará, pará Tiene problema No, no, porque el tío se ha tirado Vamos No hay una Esta vez La meto en propia No ¿Vas a seguir? Muy bien Creo que está aquí La togo y ya está Hasta luego La puedes entrar, la puedes entrar, eh Vale Muy bien Voy a aparcar aquí, misteriosamente Nooo, que throw Esa es Nada, de locos Nada, es que quería hacer algo bonito, eh Esa sería una de la del parque, ¿vale? Quería hacer de esta En un lugar clave, en el centro de Barcelona Imposible De aparcar No, tirito, eh Un partido más Un partido más Un partido más Un partido más 1-1, eh ¿La sientes? ¿La sientes? Ay, yo siento como tengo mucha hambre Eso sí que lo siento Pero bueno, ahora Bueno Después de estos partidos Vas a disfrutar Vas a poder No, si, yo, mira Después de estos partidos Voy a ir 2-S con Torre Y voy a decir Torres, entretene de stream Dos minutos que voy a calentarme O sea, espagueti Vamos, voy a hintarme Me parece estupendo Como premio por ganar este torneo, ¿eh? ¿O no? Olas Disfruten Un saque fuerte, eh, Rosdream Un saque fuerte Ah, demasiado tarde Lo siento El siguiente te lo hago, eh Perdón El problema El problema es que yo no tengo, eh Tito 20 Entra Beto Entra Beto Vale, voy para allá Jesucristo Superstar Wuhuuu Macho Fake Dime que llegas ¿Quién es portería? Está bien Ahora voy a jugar este grupo para que no tengan Esquivado Al bloqueo Le he bumpeado Se la meto Yes Uh Madre mía Ha hecho Bueno, un malabar, eh Ha defendido sin turbo Ha cogido... Bueno, bueno, bueno Barbarios Barbarios Vale, saque rápido, saque rápido ¿Qué? Me he quedado atrás por si acaso Pero... Vale, he hecho bien Al bloqueo ¿Tienes tiempo? No, no tienes tiempo, ahora bromo ¡La ha tocado! Muy bien Vale ¡Pum! Vale Vale Me ha pensado que era open Que throw Debería haber hecho fake También creía que era open Muy bien Tengo boost, eh Voy a meter pedo porque el otro me viene a matar, eh Me parece bien, me parece bien No puedo trepidar porque es que sea Voy para allá, eh Otra A ver Otra Arriba Voy otra Voy doble, voy doble Si, si, si A ver si puedes A ver si puedes A ver me ha parecido que estoy por ahí detrás también Voy yo Muy bien A ver si te la gana voy yo Va afuera Te dejo espacio Al bloqueo No me he tirado pero tengo turbo máximo Voy ya volando Yo estoy 60 o 40 atrás tuyo A ver este Se han tropezado Sin portería ¿Puedes ir tu? Te la dejo mejor Ahí voy, yo voy, está bien Te la porongo Simplemente la toco y ya está No he podido Vale, tengo poco Está bien Vale Se van a matar Oh Que cojone Que cojone ¿La sigues? Esa es Estoy fuerte Tío, me tiro Y yo también estoy fuerte Madre Que fuerte estoy Poco se habla que esto es la partida de la victoria del SSD eh Cuidado Van a hacer Spanish La tiro para el lado por si acaso Como el Spanish sabe cuando va a hacer Spanish Muchas gracias por el pase amigo Que locos Podría haber chutado en verdad pero digo mira voy a asegurar y mejor la tiro para el lado No voy a hacer que al final la gane Spanish Me parece super nervioso No, si, si, está bien No me hace falta La gano Voy para atrás Está bien, está bien, cojo el boost y voy yo Lo he cogido y lo bumpeo Buenas veas, esa es Eso es Vamos a sacar un No, no me voy a sacar un click No, no me voy a sacar un click A ver, el click me lo ha sacado ¡Adiós, pegué para otro lado! Está bien, está bien Puma ¿Ves? Yo te voy a robar todos los de la izquierda Y tú todos los de la derecha ¿Dónde están secos? Bueno, eso quizás Ya, ya, pero no tiene el truco Está muy bien Bueno, te viene eh Esa es 3 a 1 Pocus, pocus, pocus Pocus, pocus Pocus, pocus Pocus, pocus Pocus, pocus Bueno, bueno Mirad, es que han visto la recortadilla que le he dado a uno y he dicho ah Sí, sí, pero luego de otro te ha ido, vamos Ayuboki Dale a P por el Prime Voyo, 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 voyo a sac mi Nueva gol No puedes entrar eh Está cagado Me tiene miedo Hay que sigue Oye Se me tiran los dos, bro Más mal Eh, le has entrado No me lo popes Tory aqui Vale, yo tengo turbo Estoy medio Ya se prendían ya No he saltado Ya, no he saltado Estamos bien Este va a tener Si, la dejo banda Muy bien No te guste Vale, tienes abajo a la izquierda uno He pillado el suyo Nada, bloquea, cuidado Voy para atrás del tiro Estoy atrás del todo ya Hay una pet Me ha matado, ¿te la paras? Esa es ¿Otra? Ah, shift ya, shift ya esta Lo he bompeado un poquito y voy para atrás No voy a tirar, me voy a hacer tiempo Eh, se me ha dejado de estar al mando, ¿vale? Tranquilo, dame unos unitos Yo estoy tranquilo Quizás no estoy tan tranquilo porque me acaban de matar Estoy ya Dime que llegas, por favor No he llegado, tío Lo siento, tío, lo siento En el peor momento, eh Bueno, ya no se me ha desconectado mal Estoy seguro que ya no Que el otro mete un buen pase Este ahí, me expone el contenido Me expone el contenido Sigue Ah, está bien Me roba el busto, tío No me puedo tirar Ahora voy Lo he rompido Lo he rompido Lo he rompido un poco al otro El gol, gano gol Oh, mala suerte Está bien, está bien Está bien Ah, le he rompido, tío Y aún así se ha quedado al mismo sitio Cuidado con el Spanish No creo que van ahora Van ganando ¿Sabes? Yo no llego de primeras No puedo otra Voy yo Ok Ah, creo que voy Tiro ¡Vamos! ¡Bueno, Stey! ¡Uff! ¡Ay, Dios mío! ¡Stey! Eres muy bueno ¡Ay, Dios mío! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Se gana, se gana! Te sigo Yo no llego, eh Va a llegar él Vale Yo voy a robar turbo derecha He robado turbo derecha Me han matado Vale, cojo este Estoy ya vivo ¿Dónde has esponado? Ehm... No tengo turbo O sea, el turbo está a la derecha Qué puto FPS drop me acaba de dar Voy yo Y ya está Creo que no va a llegar, eh No he llegado ya Dale en propia Le voy a moler Le voy un peo ¡Muy buen tiro! ¡Muy buen tiro! ¡Vale! ¡Bum, bum! ¡Vamos! ¡Que bueno eres! ¡Bien posicionado! ¡Vamos, Rodri, eh! No, ahora no Voy yo, voy yo Voy yo al Kiko Voy yo al Kiko Vale, vale, vale Te sigo Coge el bus, coge el bus Para que no lo tengan No me puedo tirar Yo sí Vale, hago tiempo aquí, eh Bueno Vení atrás, eh Ah, que no tengo el reset No, para atrás No pilla su nitro Tengo el turbo Yo sí lo he cogido No, pase Vale, está bien Vale, está bien Voy para atrás Voy a oferpats Tranquilito, sosegado Voy atrás ya con 40 Voy a entrar, eh Me han matado Vale ¡Ay, Dios mío! ¡Muy buena! No tengo boost Tengo ojo boost Vale Me mata Dime que llega a Rodri ¡No pasa nada! Estoy aquí Vale Vale, vamos Vale, vamos Vale, ¿se la come? No, no se la come, eh No mantiene ¡Pasuelo, por favor! Que no tengo boost Marco, gol, no te preocupes No sé que no tengo boost Menos mal Menos mal ¡Vamos! 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 ¡Por fin! ¡Lo hicimos, Stey! ¡Por fin ganamos una! ¡Ganado! ¡Uno más! ¡A nuestro palmarés! ¡A nuestra colección! ¡La gente no creía! ¡La gente no creía! ¡Ya está el título! ¡Ah, ya está el título! ¡Buff! ¡Oh, my God! ¡Qué partido! ¡Has visto como he dropeado el final del partido! ¡Oh, my God! ¡El contenido, Stey! ¡El contenido! ¡El contenido! ¡El contenido! ¡Bailala! ¡El picorcito! ¡Oh, no! ¡Más techo este torneo que RDCS, tú! ¡Mil puntos ha tenido que hacer Steypa ganas este partido! ¡Eh, eh! ¡Yo me echo 500 puntos! ¡Dos asistencias! ¡Un gol! ¡Una asistencia! ¡No quiero ver el título! ¿Cómo nos lo dan? ¿Es algo para que nos lo den? ¡Se ven! Espérate ¡No me lo han dado! ¡No me lo han dado! ¡No me lo han dado! ¡No!